Poeta, traductora, merecedora del premio Javier Villaurrutia en 2007, Pura López Colomé ha dedicado su vida a la poesía, su música y su moralidad. Y a través de ella se han hecho las grandes preguntas de la vida. Recientemente publicado en el Fondo de Cultura Económica el libro Borrosa y Mago Mundi, un volumen extenso que busca generar un diálogo con otros poetas y con los lectores a través de la poesía. Este libro, digamos que es un, pretende ser un canto a la poesía con mayúsculas, a la poesía en grande, porque no nada más son mis poemas inspirados en los sentidos, sino que quiero que entren en diálogo con poemas escritos por otros autores que yo creo inspirados de manera semejante. El libro está dividido en seis partes, una dedicada para cada sentido, que nos permiten entender aquello que nos rodea. Esos sentidos la autora los entiende como territorios, por ello el título de Imago Mundi, término en latín con el que hace siglos se entendió la representación del orbe. El sexto capítulo está dedicado a la memoria. Además, el libro es un diálogo con otros poetas y los lectores a través de la poesía, como un diálogo con los seres amados que se han perdido, algo característico en la obra de López Colomé. Hay varios poemas en este libro que están hablando del riesgo y la vulnerabilidad que veo en los sentidos de mi hermano menor, que tenía un año menos que yo y al cual perdí durante esta pandemia. Él no los leyó, ni el libro estaba listo todavía, ni nada de eso. Sin embargo, yo ya había entrado en diálogo con él, como preparándome un poco para prescindir de su presencia física. En el libro hay una evocación al eco que reproduce un sonido, y también a la reverberación que lo transforma. Esas dos ideas forman parte de la percepción de la autora en torno a la música de la poesía que queda en la memoria de los lectores y los escuchas. Hay poemas en este libro que producen un eco en el otro poema, del otro autor, digamos, que propongo. Regresan y cierran un círculo expresivo, que probablemente se quede en tu memoria, pero no hay ninguna seguridad en ello. Y hay otros que yo propongo que resultan no un eco, sino una reverberación, cuya definición realmente es que no nada más es un sonido que llega a otro lado y rebota, sino que se transforma, y se transforma muchas veces en algo irreconocible, que ya para ti no tiene nada que ver con el sonido original. Creo más en los que están en esa línea en el libro, porque ese poema irreconocible es el que se creó, gracias a los otros dos, en el lector. López Colomé ha escrito un libro mutable que con las lecturas se depura y crece frente a las dudas profundas de la existencia. Por eso lo titula Borrosa, porque aquello que no está claro significa que tiene la posibilidad de ser definido mejor.